Lo primero es decir, dar las gracias a todo el trabajo y el esfuerzo que habéis estado desarrollando, los que de verdad habéis negociado este convenio. Hoy es un día muy importante para la parte social, también para la parte empresarial, para Comisiones Obreras, pero yo creo que es muy importante para las personas que han encarnado la representación de los sindicatos y de la patronal en esta negociación larga. Yo creo que es un día importante y las cosas importantes siempre cuestan trabajo, y cuando el trabajo se hace concienciadamente y de manera perseverante, normalmente los objetivos se suelen alcanzar. Creo que este convenio es un principio de un camino. Es decir, el sector se dota de un instrumento de ordenación, de gobierno, de gobierno compartido, de las relaciones laborales. Como decía el presidente, lo más importante, y por eso vamos un poco contra corriente, contra algunas de las cosas que se marcan desde las reformas legislativas, y es que cuando se habla tanto de unidad de mercado, con respecto a las reglas, a los impuestos, a las condiciones en las que las empresas compiten, hay una parte de la unidad de mercado que es muy importante, que es la de las relaciones laborales. Yo creo que la unidad de mercado va a facilitar que el negocio se desarrolle de una manera mucho más sostenible y también responsable, porque este sector, en el que se ocupan 100.000 personas a través de las empresas que firman o que están afectadas por este convenio, pero como decía el presidente, hay otras 100.000 personas que pueden estar susceptibles de ser afectadas, no se dedican ni más ni menos que a dar de comer a nuestra gente, a nuestros hijos en los colegios, a enfermos en hospitales, al personal de las empresas. Es decir, algo muy importante para la sociedad, que no se puede regir solo por la ley de quien lo ofrece más barato. El señalar unas condiciones de competencia también en relaciones laborales es muy importante para la calidad. Es un convenio que apuesta por la responsabilidad social de las empresas y de sus representantes. Es un convenio que va a marcar una pauta porque tiene instrumentos para poder negociar en condiciones mejores con las administraciones públicas y no solo las administraciones públicas. Tiene instrumentos para pelear por la calidad de los servicios, sobre todo cuando se va orientado a personas especialmente protegibles, como pueden ser menores o usuarios de la sanidad y demás. Es un sector altamente feminizado, por lo tanto es una brecha, apostar por cerrar brechas, brechas salariales también, al menos para los sindicatos es algo muy importante y es un convenio que se enmarca en una línea de responsabilidad con el conjunto del país en materia de ordenación, de salarial, de condiciones mínimas de trabajo. Para nosotros es un hito importante que de manera paulatina se alcance, por ejemplo, en el colectivo de monitoras de comedor, pues una jornada mínima de dos horas. Eso que se habla de salarios suficientes, salarios que salgan de lo que es el salario de pobreza. Es decir, a mí me parece que esto es un principio de un camino muy importante. Ya digo, con autonomía de las partes, probablemente a contracorriente de algunas doctrinas económicas que imperan y que no están en la realidad y sin duda algo que va ordenando y conformando sectores que tienen una lógica. Yo creo que las relaciones laborales tienen que ser funcionales a los modelos de negocio y este modelo de negocio sectorial necesitaba un convenio y, bueno, pues después de mucho tiempo yo creo que hemos sido todos capaces de entender y entendernos, ¿no? Y probablemente sea una de las reflexiones compartidas de cómo se han de abordar algunas soluciones desde el punto de vista de las relaciones laborales después de la crisis, ¿no? Después de la crisis o en mitad de la crisis, porque nosotros entendemos que la crisis aún no ha terminado. Pero sí necesita de políticas que permitan salir de una manera mucho más justa y razonable y, sobre todo, sostenible.